Un saludo de llamas que no saben lo que hacer Sucio, valencia Sucio, valencia No seré los últimos, vengan más No seré los últimos, vengan más Voy a oír el cementerio, el secretar y las trufas Voy a sanar a vuestros muertos, solo tu ilusión a vuestras almas Me dais asco, todos los burocratas, me dais asco Todos gobernantes, me dais asco Puta, antes, más que asco, asco Te levantas de cama Me dais asco